A eso de 1960, el señor Jorge García hizo una negociación con la gobernación del departamento para vender una buena cantidad de terreno, 5 hectáreas para la construcción de la normal de varones. Ahora, según el hijo de don Jorge, Alonso García, después de 53 años la gobernación pretende tomarse más terreno del que está en las escrituras. Escrituras legalmente registradas con su certificado de libertad y tradición, aduciendo que ellos pueden hacer lo que quieran. La familia García asegura tener una tradición de 200 años como propietarios de la finca El Panche, que ha pasado de generación a generación pagando impuestos y haciendo presencia en la propiedad. Ahora reclaman porque, según García, la gobernación les quiere quitar una porción de tierra. Son más o menos como 2 hectáreas más. Es donde se planea hacer el programa de vivienda. Exactamente. Entonces, pues no, esos son terrenos nuestros y nosotros defendemos la propiedad privada porque la Constitución nos respalda. La Constitución Nacional, no podemos ir en contra de la Constitución, ni las autoridades deben destrozar la Constitución. El inspector primero de policía Jairo Borges quiso impedir la presencia de la prensa en el lugar público, donde adelantaban la diligencia ordenando a uno de los trabajadores que sacara a los medios. Nelson Pulido, quien venía en representación de la gobernación, tampoco se quiso pronunciar sobre el tema, lo que origina grandes suspicacias en el proceso que se está adelantando contra los terrenos de los García. ¿Por qué el señor de los terrenos no está en la diligencia? No pasa la diligencia, señor. ¿Por qué el señor de los terrenos no está en la diligencia? No sería discusión aquí en la diligencia. No es necesario que esté el dueño del terreno. El rector de la institución educativa, Hugo Pérez, tampoco fue invitado al procedimiento.